Alrededor de 480 mil dólares falsificados fueron decomisados durante un operativo interinstitucional. La ministra del Interior, María Paula Romo, indicó que el operativo se ejecutó en 14 provincias. La secretaria de Estado señaló que se desarticularon 16 bandas dedicadas a la delincuencia organizada que centraban sus actividades principalmente en falsificación de dinero. También reconoció que aún no se ha determinado si los billetes falsos han ingresado en el mercado nacional.